Buenos días Buenos días para las personas que se conectan en esta transmisión de Grupera Noticias Se origina en el carril que de Acajutla conduce hacia Sonzonate Justamente a mi derecha, pues lo que fue la hacienda San Juan Frente a la gasolinera DLC Aquí es jurisdicción del cantón Santa Emilia, Sonzonate Centro Un accidente de tránsito que ha dejado daños materiales a una persona con lesiones leves Pero al parecer el supuesto responsable de este percance conducía bajo los efectos del alcohol El tráfico se encuentra restringido a esta hora de la mañana Hay un patrulla en este sector desviando el tráfico sobre la ciclovía Están circulando los vehículos mientras la policía de tránsito realiza la inspección Según lo que nos comenta el conductor de este camión, Placas Comercial 99796 Que iba en su carril y fue impactado por aquel vehículo deportivo Conducido por este sujeto, esta persona que pueden observar Que se encuentra con pantalones cortos y camisa celeste Repetimos, no hay daños personales, sino que solo daños materiales El conductor del camión nos ha relatado que iba en su carril Usted nos dice que iba en su carril Con el camión Sí, iba en mi carril Ajá, ¿y ahí qué pasó? De repente sentí el golpe en la parte de atrás Se le controló, ¿verdad? Porque me explotó la tocha hasta Y este, lógicamente me tenía que Pero alcancé a detenerlo cuando está mato también Que vayan en la barda Se ve que andó Sí, se ve que anda algo estafado el camato Ok, ¿no hay lesionados? Gracias a Dios, no solamente daños materiales ¿Usted iba a su velocidad moderada? Sí, despacio Bueno, ¿cómo ha quedado el camión? Vamos a enfocar pues cómo ha quedado el otro vehículo Repetimos, el tráfico se encuentra restringido A esta hora de la mañana Debido a este percance vial Que ha ocurrido justamente Casi frente a la gasolinera DLC Pero en el carril de Acajutla Hacia Son Sonate Este vehículo que ha quedado prácticamente Con daños al frente Pueden observar cómo ha quedado el vehículo Es un Blackcast Particular 709-958 Así ha quedado este vehículo Pues involucrado en el accidente Cuyo conductor dice que el responsable Pues no ha sido él Esta es la información que tenemos a esta hora De la mañana justamente Es el propio lugar de los acontecimientos Bueno, tío Bueno, tío